Gracias, Presidenta. Un saludo a todos, los alcaldes locales, la Administración. Ojalá se resuelvan rápidamente los problemas si los bogotanos podamos tener la séptima que tanto llevamos esperando, que no le hagamos conejo a la ciudad. Hago este debate en nombre de mi compañera María Clara Náme y yo, quien está incapacitada, pero estuvimos trabajando desde su casa y con su equipo para que tenga participación en este debate así ella no esté presente, pero lo está siguiendo también por las redes sociales. Bueno, nuevamente hacemos este debate de alcaldías locales con la preocupación, señor Secretario de Gobierno, de siempre que se le ha manifestado personalmente y esperando siempre que la Administración escuche los clamores de los debates de control político frente a lo que está pasando en las alcaldías locales y sigue pasando. Claro, han mejorado algunas cosas, pero todavía nos falta mucho y por eso vimos como ayer, por ejemplo, en primera instancia y siguiendo el debido proceso que debe hacerse, suspendieron por contratación al alcalde local de Tunjuelito referente a un contrato para atender a la tercera edad a los adultos mayores que fue denunciado aquí en su momento, si no estoy mal por el concejal, Jorge Lozada. Y no nos alegra como bogotanos y no nos alegra como concejales que no avancen las alcaldías locales. Y lo que se hace en las alcaldías locales influye en los 16 objetivos de desarrollo sostenible a los que se debe apuntar, señor Subsecretario, en el tema de mejorar la calidad de vida de los bogotanos y de quien vive en cada una de las 20 localidades. 914 mil millones fue el presupuesto para el 2017 de las alcaldías locales, en el 2018 1.04 billones y en el 2019 de 916 mil millones de pesos. Somos conscientes, y aquí se ha debatido varias veces, y este es el segundo debate de control político, tercero, tercero de alcaldías locales, en seis años, de la cantidad de funciones que tienen los alcaldes locales, de la cantidad de actividades que deben hacer, y algunas entidades del orden distrital dicen no, eso es de la alcaldía local, pero por eso, señor Secretario de Gobierno, es que hay que mirar que funcionen mejor las alcaldías locales. En un estudio que hace la misma Secretaría de Gobierno, nos habla de las deficiencias en sedes administrativas, no cumplimiento de funciones, falta de recursos humanos, exceso de funciones asignadas, la desarticulación y descoordinación entre alcaldías locales y entidades del nivel distrital, el tema de la debilidad del acompañamiento y monitoreo de la administración distrital a las localidades, y la autonomía presupuestal limitada y sometida a presiones de las instancias centrales, pero también la locura de algunos alcaldes que llegan a utilizar y aprovechar el cuarto de hora, como decía un exfuncionario de una alcaldía local, es que hay que aprovechar el cuarto de hora, o sea, esa traducción se la dejo a la libertad de cada uno. Si miramos la ejecución presupuestal, en lo que es 2017, 18 y 19, vemos cómo ha aumentado el rubro de funcionamiento. Este año, por ejemplo, aumentó casi en un 59%, señor Secretario de Gobierno, como de 39 mil, 40 mil millones del 2017, subimos a 67 mil en el 2019. 58.8% y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El funcionamiento en el 2017, solo para que lo miremos y miremos cada una de las alcaldías en el 2019, en el 2017, perdón. Gracias. Perdón, concejal Bastías. Un nuevo llamado a todas las personas en el recinto para que guardemos silencio. Incluso las conversaciones, los murmullos son... molestan mucho a quienes están interveniendo. Por favor, para que oigamos con todo respeto el debate de la concejal Lucía Bastías. Muchas gracias. Continúe, concejal. Teniendo en cuenta que el tema de funcionamiento incluye contratistas de prestación de servicios, pero que también van por inversión porque van en los diferentes proyectos, arriendos, insumos, seguridad y demás. En el 2018, lo programado fueron 42 mil millones y ejecutado 39 mil millones. El presupuesto general de funcionamiento, ahí vemos la ejecución en azul, del 2017 y en rojo del 2018, en lo que tiene que ver con funcionamiento. Inversión del 2017, vemos cómo estuvo en cada una de las localidades y cómo está por debajo de lo programado versus lo ejecutado al final de cada una de las alcaldías. y teniendo en cuenta que el acumulado de inversión se hace generalmente, señor Secretario de Gobierno, y en esto poco se ha mejorado, octubre, noviembre y diciembre de cada uno de los años. Esta era una alerta que habíamos hecho en el debate evaluando el año del 2016, pero permanece. Así estuvo la inversión programada en azul 2018 versus ejecutado en el 2018 en el color naranja, como a manera de información. ¿Cómo se invierte o se gasta el dinero en las alcaldías locales? Si aquí bien tenemos el rubro de inversión, pero cuando hablábamos de gastos, a veces hay unos gastos que son como por salir de la contratación. Señor Subsecretario, usted sabe mi preocupación y la poca escucha que he recibido de usted, ya tanto que en el último año decidí no volverlo a molestar con los diferentes problemas que había en las alcaldías locales. ¿Cómo se contratan con esas fundaciones y se sigue contratando con esas fundaciones que son multipropósito, multifuncionales? ¿Y cómo el hacer inversión social no está contribuyendo como debería a lograr menguar o avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? En generar empleo, en disminuir la pobreza, en generar paz, en generar convivencia. Los 16 objetivos que planteábamos al principio. Entonces, por eso hoy decimos, ¿gastamos o invertimos los recursos públicos en las alcaldías locales? ¿Cuál de los dos? Y aquí podemos ver las modalidades de contratación y en relación con el 2016 se avanzó en tener más licitaciones públicas, que ese fue uno de los mejoras que pretendía el gobierno, de que hubiese menos convenios interadministrativos, menos convenios de asociación y más licitaciones públicas. Ahí vemos cómo las licitaciones públicas en cada uno de los años, contratación directa, cómo aumentó en el 2017, el concurso de méritos, cómo aumentó en el 2018, y vemos cada una de las modalidades de contratación y por cuantía en cada una de, sumando las localidades de la ciudad. En contratación, las alcaldías invirtieron o gastaron, vamos a verlo más adelante, 764 mil millones de pesos. Hay localidades, también las más grandes, que tienen más número de contratos, por ejemplo, Ciudad Bolívar con 286, Usme con 277, cada una de las localidades. Esta es la información que está en SECOP 1 y SECOP 2, pero no reportan toda la información a SECOP 1 y 2. Tanto así, que en la información que entrega el gobierno, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, o de SECOP 2, 1 y 2, que aparece reportada la alcaldía de Cartagena. Sí, a ustedes les aterró, a mí también. Bien, aparece reportada, ya les voy a entregar copia de ese anexo que mandan en Excel, donde aparece reportada la alcaldía de Cartagena. Entonces, hay inconsistencia de las alcaldías locales entre lo que hay en SECOP 1 y 2, lo que mandan en las respuestas, y lo que hay en las localidades. Algo que nos dificulta a los concejales de la ciudad y a los ciudadanos, el poder hacer un control político certero y justo también. Porque hacer el control político no es contra las alcaldías locales, es por los ciudadanos que se han quejado del funcionamiento. Entonces, ahí veíamos en la gráfica anterior, devolvámosla, porfa, lo invertido o gastado en el 2018, y el número de contratos por cada una de las localidades. El top de los 20 contratistas El top de los 20 contratistas versus cuantía en cada una de las localidades. Vemos cómo Consultoría de Construcciones, SAS, contrató 47 mil millones de pesos. Como en cinco contratos. El resto tienen un contrato por esos valores que tenemos ahí. Por ejemplo, el Consorcio Vial de Bosa, CCC y Consorcio H1 Bosa, con 32 mil millones de pesos y demás. Esos son los 20 contratistas con mayores recursos en la ciudad de Bogotá. Ahora vemos el top de los 20 contratistas versus número de contratos suscritos. Entonces tenemos al señor Carlos Alberto Pinzón Molina con 11 contratos. Vemos a la previsora, compañía de seguros, bueno, a la asociación Hogares Cía de la Vida, con nueve contratos, 3 mil 400 millones de pesos. Las modalidades de contratación por cuantía, licitación pública casi, señor secretario, la mitad del presupuesto de las alcaldías locales. Contratación directa, 2 mil 864 contratos que incluyen los de prestación de servicios. Contratación directa en 95 mil 982 millones. El lado izquierdo, en azul verdoso, vemos la cuantía en millones de pesos y en rojo vemos el número de contratos o convenios. Contratación directa, 95 mil 982 millones de pesos en el 2018, representados en 2 mil 864 contratos. Y ahí vemos selección abreviada a 50 mil millones de pesos, representada en 63 contratos y demás, como para que tengamos una visión de cómo estamos contratando en las alcaldías locales. Sigamos. Maya Vial es la que se lleva el grueso de los recursos y claro, es entendible por que es uno de los problemas que tenemos en las alcaldías locales y en la ciudad en general. Aunque hayamos tapado muchos huecos, tenemos que Maya Vial tiene 254 mil 459 millones de pesos y están las localidades que más han invertido recursos. Bosa, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Suba y Mártires contratan con el mismo, con la consultoría de construcción SAS. Que es un tema que debemos analizar, porque si bien el informe que entregaba el IDU y que entregaba la Secretaría de Gobierno es que habían aumentado los oferentes, ¿cómo resultamos en cuatro localidades contratándose con los mismos? Eso es un atentado contra la democratización de la contratación en las alcaldías locales y en la ciudad en general. Pero hay unos que aparecen en las empresas y también son parte de los consorcios y también son individualmente los que están. Ahí es de resaltar consultoría y construcciones SAS, secretario. ¿Serán tan buenos? Si hay tantos oferentes, ¿qué pasó? Lo que no pase, como lo dije aquí, no he recibido ninguna respuesta del gobierno y usted estaba, de que la Secretaría de Desarrollo Económico descabezaron a 50 empresas de seguridad y vigilancia y habilitaron a una, que fue la que quedó, pero descabezaron a las otras 50. Y no hemos obtenido respuesta, señores de la personería, frente a estas actuaciones. Bueno, ahí están los recursos de los bogotanos, en Maya Vial, de las alcaldías locales, en eventos, casi 22 mil millones de pesos, que incluye eventos vacacionales, doctor, los paseos, doctor Jorge Lozada, los paseos de los adultos mayores y las vacaciones que hay en diferentes localidades, las novenas navideñas, y ahí hay una perla, en la localidad de Sumapaz, una ferretería fue la que organizó la novena navideña. Llamamos a la ferretería a ver si ahí organizaban eventos y demás, nos dijeron que no, y luego dijeron, ¡ay, no! Como que sí, como que sí nosotros hacemos también novenas, además de que ya miraremos cómo es. Ciudad Bolívar destina para este tipo de eventos 796 millones de pesos, y ahí están todas las actividades. No es que como cuando hicimos el debate pasado, no quiere la concejal Lucía Bastidas que hagamos eventos en las localidades, sino que debemos ser zapatero a tus zapatos, decía mi abuelita. ¿Cierto? Si yo tengo una empresa de ferretería, no puedo al mismo tiempo. Señor Secretario de Gobierno, no sé cómo le parezca a usted, usted lo haría en su casa, contratar una ferretería para que le organice las novenas navideñas, o una ferretería para que le haga banquetes. ¿Cierto? Para todo, como hay respuesta siempre, es posible. Yo no lo haría, ¿no? ¿Cierto? Discúlpeme, doctora Lucía, la interrumpo. Señora Secretaria, registre concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora Presidenta, registro la presencia de los honorables concejales David Ballén Hernández. Valle Partido Lago, presente de los días, secretario. Buenos días, honorable concejal. Registro la presencia del honorable concejal César Alfonso García Vargas. Presente, muchas gracias. Y registro la presencia del honorable concejal Ángela Sofía Garzón Caicedo. Ángela Garzón, presente. Asimismo, señora Presidenta, con su venia, dejo la constancia de la excusa presentada por la honorable concejal María Clara Námez Ramírez de no asistir a la sesión plenaria por incapacidad médica. Han sido registrados los honorables concejales, señora Presidenta. que quede constancia que la inasistencia de la concejal María Clara Námez es debido a una incapacidad médica. Doctora Lucía. Y también dejamos la constancia que este debate lo preparamos los equipos de la concejal María Clara Námez, mi equipo y nosotras dos para poder interpretarla en el debate y espero que la esté interpretada. Bueno, la lección es no aprendemos. No aprendimos desde lo que viene de la alcaldía de Lucho, no aprendimos desde lo que viene con la alcaldía de Samuel Moreno, no aprendimos de lo que viene con la alcaldía de Gustavo Petro y no aprendimos en esta alcaldía. No pudimos con el tema de alcaldías locales. Y así lo muestra el informe que presentó la personería de Bogotá con base en los debates de control político que hicimos aquí y que evidenció que sí había elementos para preocuparse en la administración, señor subsecretario de asuntos locales. ¿Recuerda? Ese debate del 2016, el 2017 hablando del 2016 y que al gobierno le pareció que era exageración de la concejal Lucía Bastidas. pero se dieron que era peor de lo que habíamos vivenciado en los controles políticos aquí varios concejales de diferentes bancadas y por eso hay varios concejales investigados y por eso tenemos como en el gobierno de Samuel Moreno hay cuatro, cinco concejales que tuvieron problemas por celebración indebida de contratos contratos sin cumplimiento legales y están con imputación de cargos destituidos inhabilitados y demás como en Bogotá Humana pasó lo mismo con varios alcaldes celebración indebida de contratos todos los que están investigados que tienen imputaciones que tienen acusación que tienen destitución y que tienen inhabilidades no aprendimos no aprendemos por aquello que llaman el cuartico de hora Bogotá Humana y ahora nosotros tenemos Bogotá Humana y ahora tenemos en la administración del alcalde Enrique Peñalosa 15 investigaciones en la personería del exalcalde si no estoy mal señores de la personería 15 15 por violar los principios de planeación en el tema de malla vial en la localidad de Quémete Ciudad Bolívar fraccionamiento en la contratación y USME violación a los principios de planeación y ayer destituyeron en primera instancia a un alcalde local y en Chapinero tenemos investigado por violación al principio de planeación intervención a vías ya pavimentadas intervenidas en el 2014 que esto es una práctica de preocupación en la ciudadanía en diferentes alcaldías locales de Bogotá si ustedes ven entonces no hemos aprendido la lección ni los secretarios de gobierno uno que es candidato a la alcaldía porque aquí se le dijo y el señor la arrogancia no lo dejaba escuchar nada que tuviera que ver con alcaldías locales eran exageraciones de la concejal Lucía Bastidas y ahí estamos viendo 15 investigaciones por los mismos temas del gobierno de Lucho del gobierno de Samuel del gobierno de Petro y ahora en este y hay alcaldías donde están firmando contratos de prestación de servicios y tenemos la queja señor secretario porque mi concejal la concejal María Clara Ana me le dijo usted lo que estaba pasando en la localidad de Rafael Uribe Uribe ¿cierto? Preocupaciones por contratistas de prestación de servicios sin el cumplimiento de requisitos ahí venimos al tema de las capacitaciones las capacitaciones deben generar para utilizar el lenguaje de Antana Mocos un saldo pedagógico o generar un ingreso cuando hacen el plan señora presidenta del consejo de bienestar para los empleados del consejo y piden capacitaciones son para mejorar sus competencias o para adquirir nuevas competencias o para tener un arte o un oficio no hacer contratos y tener 120 100 80 un número frío que no está tendiendo un impacto ni en la vida personal de los individuos en las localidades ni en el colectivo y en el tema de capacitaciones se gastaron en el 2018 30 mil millones de pesos representados en localidades con 8 contratos localidades con un contrato representados en algunas localidades en 5 mil millones de pesos en otras 19 en otras 537 en total 30 mil millones de pesos y en que son estas capacitaciones y no es para quitarlas tampoco pero es la pregunta señores organismos de control con quien estamos capacitando y para que por salir del paso con ONGs de papel y la respuesta en muchos casos es sí que hagan escuelas de formación deportiva que capaciten en control fiscal para que puedan hacer veedurías convivencia y seguridad ciudadana que tanta falta nos hace fortalecimiento de organizaciones sociales buen trato entre los ciudadanos formación artística hay un coro en la localidad de San Cristóbal que yo quisiera que nos inviten a verlo o que lo presenten en alguna de las actividades que se hacen porque usted tampoco capacita allá es un coro de adultos mayores señor doctor Jorge Lozada un coro de adultos mayores en la localidad de San Cristóbal y tenemos entonces capacitaciones muchas capacitaciones en la localidad de Santa Fe a personas naturales yo no estoy diciendo si es bueno o malo o regular solo que hay mil trescientos cuarenta y siete millones con cinco personas naturales para temas de capacitación y el criterio no debe ser capacitar con los mejores en cada uno de los temas o seguimos con ONG de papel en la alcaldía de Sumapaz se contrató a la corporación Selva Húmeda único proponente por un valor de seiscientos noventa y ocho millones de pesos en asociación de hogares hacia la vida es una empresa multipropósito mire como la quieren en Bosa Fontibón en Gatibá en Gatibá Rafael Uribe Uribe Sumapaz Usaquén pero además tiene un contrato en una unión temporal con el señor Carlos Alberto Pinzón Molina que ya miraremos este señor cómo le ha ido de bien en esta administración en las alcaldías locales total de asociación de hogares y a la vida quinientos cuarenta y ocho millones de pesos tenemos adicionalmente Gina María Bejarano Pinzón mil seiscientos millones de pesos y hacen todo tipo de cosas pero además ella hace parte de la junta directiva de Fundesco en Mártires para capacitación metodología pedagógica en Usaquén para logística en Rafael Uribe Uribe para capacitación y además Fundesco contrata por aparte porque ella hace parte de la misma junta directiva siguiente esta es la del coro doctor doctor Jorge Lozada Sitius Colombia Alcaldía de Ciudad Bolívar y Alcaldía de Bosa prestar los servicios de formación artística en técnica vocal a las personas mayores habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar para el grupo coral quisiéramos que nos inviten a una presentación para mirar los resultados de esta capacitación y ver cómo fue el tema de técnica vocal para la elaboración del coro algo no cuadra y es con ese criterio de contratar con los mejores cierto o porque es para las comunidades de las localidades entonces contratamos con esas ONG de papel que los brochures son a sí mismos que a veces no tienen oficinas o como en una misma oficina funcionan varias fundaciones siguiente entonces la reflexión secretario de gobierno el muñequito que ustedes ven es el que más contrata en las localidades no está Pedro Julián López que habíamos comentado el tema el muñequito está en Chapinero Barrios Unidos en Puente Aranda en Mártires en Santa Fe en San Cristóbal en Usme en Sumapaz en Ciudad Bolívar es el señor Carlos Alberto Pinzón Molina por eso pusimos un muñequito masculino tiene ocho contratos 11 contratos en ocho alcaldías por casi tres mil billones de pesos y este venía del top de la alcaldía de Petro está hecho gana más que el alcalde gana más que los secretarios y gana más que los concejales y que ustedes los organismos de control al año ¿no? al año esto es en el 2018 la asociación de hogares Cía de la Vida tiene nueve contratos en tres alcaldías por tres mil cuatrocientos millones de pesos la corporación fractal siete contratos por trescientos diecinueve en seis alcaldías la corporación estratégica en gestión integral Colombia seis contratos en cinco alcaldías por ochocientos treinta y tres y la fundación ECODES seis contratos por cuatrocientos noventa y siete millones en seis alcaldías locales en Bogotá no hay cantidad de fundaciones buenas que pueden estar democratizando la contratación en las localidades si ustedes revisan cómo empezó Julio Gómez y Manuel Sánchez nombrados en el cartel de la contratación de la misma manera y hacen de todo entonces Carlos Alberto Pinzón Molina el del muñequito que hace consorcio con asociación de hogares y a la vida para recreación por la recreación y el deporte en Bogotá entonces hace recreación para capacitaciones por consumo de sustancias charlas sobre sexualidad recreación deportes teatro cultura ha sido nombrado los informes de la contraloría distrital tiene vacaciones salidas y actividades recreativas prestar los servicios para la ejecución de actividades correspondientes a vacaciones bueno le jala a todo porque lo tienen en 11 alcaldías de Bogotá Antonio Nariño Barrios Unidos Ciudad Bolívar Chapinero Puente Arana Mártires San Cristóbal y Sumapaz yo no sé cómo le parezca a esto señor secretario de gobierno si eso contribuye a democratizar la contratación en la ciudad y yo no digo que no estén haciendo licitaciones y yo no digo que no estén haciendo convocatoria pública pero señora secretaria jurídica eso no es suficiente porque le recuerdo cómo se construyó la 26 ¿me recuerdan? ¿saben cómo? por licitación pública ¿cierto? entonces no tener licitación pública y no haber dejado los contratos interadministrativos o convenios de asociación no implica que estemos protegiendo la contratación cuidando los recursos públicos por un lado pero además dándole a los ciudadanos de los sectores vulnerables de cada una de las localidades lo mejor y yo dudo mucho de esas fundaciones que hacen de todo a mí se me inundó mi casa hace como dos meses y contraté bueno el apartamento en el que vivo y contra la dueña del apartamento contrató un todero y entonces no sirvió luego yo contraté un experto en techos y en goteras y me solucionó el problema pero por dentro yo le dije venga y usted no pinta por dentro me dijo no porque yo soy experto en techos y goteras y me puso este ejemplo si yo me daño la mano voy donde el ortopedista pero si yo quiero que me hagan manicure voy donde la manicurista lo mismo pasa con las alcaldías locales el que hace interventorías pero también deportes pero también lleva los de la tercera a paseos hace no no estamos contratando a los mejores y si estamos llenando unas planillas que dice 20 30 150 dan cualquier refrigerio pero eso no es el enfoque de capacitación eso no va acorde con la visión de Ciudad del Alcalde Enrique Peñalosa entonces en lo que el día de Fontibón bueno y las mínimas cuantías varían las mínimas cuantías varían de acuerdo al presupuesto de cada una de las localidades y esas mínimas cuantías y esas contrataciones directas pueden estar hasta en 828 millones de pesos y pueden empezar en 23 millones de pesos cierto varían entre 23 y 828 millones de pesos ojo con esas mínimas cuantías entonces ahí nos encontramos y lo dice el informe de la personería y lo encontramos nuestros equipos de María Clara y Lucía que no reportan toda la información al SECOP y por ejemplo en la alcaldía local de Kennedy 144 contratos de prestación de servicios de términos de 30 a 60 días suscritos en noviembre del 2018 que es eso secretario esto va en contravía uno de estar en esa contratitis con las personas por uno o dos meses es vergonzoso para la administración pública que esto pase y para que tantos contratos por un mes y por dos meses en diciembre del año pasado algunos me hacen así pero no entiendo qué significa que sí porque no sé para qué es 144 contratos y no lo veo por aquí pero hay unos hay un contratista que está con contratos de 10 millones de pesos en dos alcaldías locales esto va en contravía de todo señor secretario y por qué me dijo el secretario porque es la cabeza del sector de las alcaldías locales cierto entonces 144 contratos alcaldía local de ciudad bolívar único proponente para el tema de malla vial local dos mil trescientos millones de pesos para redondear único proponente eso es democratización de la contratación doble a ingeniería SAS esas SAS esas SAS esas SAS que tienen esas SAS detrás quienes están en esas SAS ah pero es que Lucía de un billón de pesos dos mil trescientos millones pues no es nada usted es exagerada único proponente ciudad bolívar esto no es fragmentaciones con G esto no es el mismo objeto fraccionado por MITI MITI unión temporal a su parques cuatro mil quinientos millones construcción de los parques vecinales y de bolsillo consorcio parques CB5 cinco mil doscientos millones construcción mantenimiento y educación de parques vecinales y de bolsillo no es fraccionamiento de contratos ahí le dejo esa inquietud señor secretario de gobierno y el que le decía objeto social de inversiones agrocolombia comercio por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción contratado para eventos de novenas navideñas en la localidad de Sumapaz y no me vengan con el cuento de que es que no hay más en la alcaldía de Sumapaz y que nadie va a Sumapaz eso no se los cree nadie no pueden contratarlo con la alcaldía con la Secretaría de Cultura hacer un convenio hacer cosas de calidad por los ciudadanos no ay pero poquito porque como son 214 millones de pesos asociación de discapacitados físicos del sur asodifusur 557 millones de pesos lo quieren en Engativá Usme Usaquén Bosa Ciudad Bolívar organiza logística pero también hace interventoría de contratos con la universidad distrital pero también hace formación deportiva pero también hace juegos comunales copas de fútbol esa tiene 557 millones ECODES ECODES tenemos 1496 millones de pesos es una empresa que ha contratado con Tungelito Rafael Uribe Uribe Teusaquillo Bosa Fontibón Los Mártires Esta empresa realiza obras de gestión de riesgos acciones de paisajismo con interventoría en contratos de agricultura urbana entonces yo lo que les digo es democratización de la contratación de verdad y con los mejores de verdad no están contratando con los mejores no están contratando con los mejores y a las localidades aquí los que fueron ediles hay que llevarles lo mejor interventorías fama consultores SAS que tendrán las SAS con 280 millones de pesos en cuatro contratos el objeto de estos contratos muestra coherencia con el objeto de la empresa dado que se dedican a la consultoría de gestión Tunguelito 250 millones y estas interventorías como las están entregando que tienen todas estas único proponente entonces la interventoría único proponente contratan cualquier cosa y pasa Hagen Audit ha contratado con Bosa Ciudad Bolívar Kennedy y Usme por 389 millones de pesos y esta empresa ha tenido investigaciones y fue sancionada por la Secretaría de Salud Envira Environmental y Geomecánical Soluciones SAS 40 millones de pesos en San Cristóbal 350 millones de pesos en San Cristóbal y 2.697 millones en Ciudad Bolívar no hay democratización de la contratación en las alcaldías locales Fundación Foro Cívico Escuela Democracia Derechos Humanos y Participación Ciudadana en Rafael Uribe Uribe con 741 millones de pesos para capacitar en instancias de participación en Ciudad Bolívar para capacitación en convivencia y cultura ciudadana hay que mirar si estas capacitaciones de acuerdo al informe de medicina legal y lo que tenga secretaría de convivencia ha bajado los niveles de conflictividad que hay en algunas localidades Kennedy consultoría en buen trato licitación pública 655 millones de pesos bueno devuélvame esa universidad distrital no se si esta Juan Carlos Flores y saber a que le recuerda esto con Soledad Tamayo María Victoria Vargas Clara Lucía Sandoval hicimos Juan Carlos Flores y yo un estudio de lo del IDEXUD y la cantidad de recursos que iban al IDEXUD en el gobierno de Gustavo Petro y la cantidad de recursos que van al IDEXUD de todas las corporaciones autónomas de Colombia y aquí volvimos al IDEXUD con 2.600 millones de pesos con la localidad de Tunjuelito Barrios Unidos Usaquén y Ciudad Bolívar señores de la personería y de la Contraloría hay que revisar el IDEXUD de la Universidad Distrital antes ayer y siempre porque evaden normas de la contratación pública y llevan al IDEXUD y no estamos garantizando la calidad de lo que le estamos llevando a los ciudadanos ahora hay una carta señor secretario de gobierno la presente de la secretaria la alcaldesa local la presente para recordarle a los servidores públicos el instructivo impartido por parte del despacho el día 25 de febrero de no autorizar atención ciudadana ni personal ni telefónicamente en aras de evitar posibles inconvenientes de orden legal y disciplinario dentro del personal que elaboren las dependencias a la alcaldía local y las alcaldías locales no están para atender al público y las alcaldías locales no deben atender inquietudes telefónica y personalmente solamente a través de la oficina de atención ciudadana conocía usted esa carta señor secretario de gobierno no la conocían como no conocen no conocen cosas que están pasando en las alcaldías locales bueno para terminar y darle paso a mis compañeros de bancada señores presidentes les quiero mostrar que tenemos dificultades de las alcaldías locales para que tramiten la información a las herramientas que tenemos para hacer el control político que son SECOP 1 y 2 y entonces por ejemplo mi compañero Eduard manda una proposición la 148 del 2019 y le plantean que han invertido o gastado 13 mil 529 millones de pesos en 286 contratos suscritos la información de SECOP nos dice que son 61 mil 144 millones de pesos en 263 contratos suscritos y la alcaldía local de SUBA tenía programado 79 mil 203 millones de pesos y ejecutados 74 mil ¿cómo hacemos secretario? si hay inconsistencias y ese es un ejemplo de la localidad de SUBA lo que mandan pero en todas las localidades pasa absolutamente lo mismo no saben la cantidad de documentos que miramos con nuestros equipos María Clara y yo para mirar todas las inconsistencias y saber cogemos SECOP 1 y 2 o cogemos mejor lo que mandó la respuesta a la alcaldía o cogemos mejor la respuesta que mandó la secretaría de gobierno respuestas por salir del paso siguiente estoy dando dos ejemplos para terminar en la respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición de eduardo a la 148 ahí lo ven ustedes ese es un anexo que mandaron está alcaldía de la localidad industrial y de la bahía o copiaron y cortaron mal la información pero se los vino una información de cartagena en la respuesta que nos manda la secretaría de gobierno aquí está el papelito señor secretario como le hemos dicho información incompleta en muchos de los contratos del SECOP a quien se contrata y los contratos van a ir nuestros equipos a hacer seguimiento en vivo a esas capacitaciones a la calidad de las capacitaciones y entonces la pregunta es señor secretario de gobierno no pudimos con las alcaldías locales ni Miguel Uribe ni usted que atiende tantas instrucciones de él ninguno de los dos porque seguimos teniendo los mismos problemas que hemos evidenciado en 2016 2017 gobierno de Petro gobierno de Lucho gobierno de Samuel con las alcaldías locales y lo están evidenciando lo que hemos visto que es con base en la información mal suministrada que hay en el SECOP uno y dos es un tema delicado administrativamente y que tienen que mirar los organismos de control seguimos teniendo únicos proponentes únicos oferentes en el tema de las alcaldías locales y tenemos unas metas que están en ceros y no entendemos cómo si la mayor contratación se hace en alcaldías en espacio público y en maya vial local tenemos unas metas que están en cero y que están en uno y vamos a dejar algunos ejemplos aquí chapinero 20% en fortalecer 15 organizaciones instancias y organizaciones de participación Santa Fe intervenir 24 espacios de encuentro comunal en un 13% vincular 1.200 personas en procesos de formación artística 19% San Cristóbal la meta de construir 5.5 kilómetros de carril de maya vía local 10% la meta de vincular a 2.000 personas ejercicios de convivencia ciudadana 26% la localidad de Usme apoyar 68 eventos artísticos y culturales va en un 26% la localidad de Tunjuelito vincular a 1.030 personas en procesos de formación deportiva 19% la localidad de Fontibón construir 12 kilómetros carril de maya vial 26% vincular en convivencia ciudadana a 4.800 personas en 25% en Gativá construir 12.615 metros cuadrados de espacio público local va en 1% construir 16 kilómetros de carril de maya vial local en un 23% en la localidad de Suba construir 46 kilómetros carril de maya vial van un 12% la localidad de Teusaquillo según la información suministrada por Secplan 6 metas en 0% la localidad de Puente Aranda construir dos parques vecinales en 4.7% la localidad de La Candelaria intervenir o sembrar 200 árboles 0% intervenir 3 hectáreas de espacio público 0% parque vecinal o de bolsillo 1% 14% y como ustedes ven hay varias localidades que invierten recursos de maya vial local y de espacio público y estas metas van por debajo del 20% algunas algunas en 0% y algunas en 1% estas son las inquietudes que entre María Clara y yo queríamos dejar en esta primera parte del debate de control político presidente muchas gracias sigue el concejal Jorge Torres gracias 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 Gracias.